Fue comunicada la manera en que los taxis podrán circular y trabajar en la ciudad desde el lunes con los carriles exclusivos para colectivos. A partir del día lunes 29 de abril se lanza el plan integral de movilidad urbana. Nosotros nos atiene lo que es la subdirección de su trapa, donde los taxis. Ya ayer emitimos una circular por la cual, ¿cómo se va a implementar los carriles exclusivos para los taxistas? Tienen la obligatoriedad de respetar el carril exclusivo de circulación para los ómnibus. Esto no implica que no pueden invadir en algún momento. El taxista puede invadir el carril exclusivo solo en caso de ascenso y descenso de pasajeros. Es decir, si un pasajero, y esto también lo tiene que saber el ciudadano, necesita tomar un taxi, lo que sí vamos a pedirle es que colaboren y no lo hagan en mitad de cuadra, sino hacia las esquinas. ¿Por qué? Porque a mitad de cuadra o tiene recorrido con mínima velocidad del colectivo o están las paradas del colectivo previstas. El taxista puede detenerse a los fines de poder levantar al pasajero y continuar su marcha reintegrándose a los carriles que no son de circulación exclusiva. Todas las calles que integran este primer paso de Pimus van a estar controladas por personal. A lo fin y que justamente de ordenar y de poner un orden.